Hola, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir Bueno, aquí voy a mostrarles De todo un poco de lo que yo uso, de uso personal y para mi hogar De todo un poco, acá paso Y les voy mostrando lo que yo paso usando como los shampoos Uso acá este 13.000, es económico y es súper bueno Y yo este sí lo volvería a comprar Y paso otro para el cabello, que es este Es de la marca Herbalesen y es de coco A mi niña le súper encanta, a una de ellas le encanta este Y este otro le encanta a mi otra niña, también de la misma línea Herbalesen, este de naranja Y a ella le súper encanta Este es un condicionador Y pues los shampoos ya los había tirado Y cuando decidí hacer este video, empecé a recolectar de lo que voy terminando También yo uso este Black Vanilla Y a mi este sí me súper encantó Entonces yo lo probé Me gustó probarlo y sí me gustó No lo he comprado Pero sí lo volvería a comprar en un futuro Otro producto para el cabello Es este Lo compramos en una emergencia Que lo fuimos de vacaciones A las playas acá de ¿Cómo se llama? South Carolina Y me lo compré de emergencia Porque se nos olvidó echar shampoo Lo probamos, nos gustó un poco Pero yo no lo compraría Como para usarlo acá en mi casa no Pero sí, hace su trabajo el shampoo Y otro producto para el cabello Disculpen si me muevo mucho porque grabo con mi teléfono No tengo camarita Entonces este lo compré a mi hijo porque se agarró como caspa Lo usó, pareció que funcionó Funcionó pero luego se le puso peor Entonces ya no, no Entonces este es un producto que yo no volvería a comprar Este, para eso creo que Gerard Scholder hace bien su trabajo Y Gerard Scholder yo le doy Para el cuerpo Está este Body Wash de la marca Nivea Y a mí este me encanta su aroma Y huele súper rico y súper económico A mí me parece bien económico Hasta este otro que yo lo agarré de prueba cuando empezó a salir Y sí, me encanta, me hidrata muy bien la piel Y es este Y lo terminé y sí, lo volvería a comprar Otro producto de los del cabello Paso a este Nexo que le encanta a mi hija A ella le gusta mucho Nexo Y también otros productos más económicos también Pero sí le ha gustado este y este pues lo agarré una buena oferta Y sí, lo volvería a comprar Y en la línea Nexus tenemos estos aceititos creo Que compramos Es súper bueno, no quedó nada, nada Se lo acabaron Y sí, es súper bueno, huele riquísimo Y nutre muy bien el cabello Y de la misma línea tenemos este para color azul Vamos a decir para el color Y así como primer Y pues no quedó nada Tampoco lo usaron Pero entre los aceititos y eso Sí lo encontraría Son excelentes los productos Nexo Pero yo lo cambié por una versión más económica Que estamos viendo Es este De los Wallet Blend Y también de Carnier Y hacen muy buen trabajo Y esto yo Que encontré un cuponcito Yo solo pagué un dólar por este producto Y excelente Muy bueno A mí me súper encantan A ellas también Entonces Por esta versión más económica Por lo otro son un poquito más caros Pero yo con este estoy feliz Otro producto Del cuerpo Oh perdón Me voy para los del baño Yo compré este en CVS Entonces Dice Que yo había puesto color a mi cabello Y quise como protegérmelo con este Sí Es bueno Pero creo que hay muchos Para color de cabello En otras marcas Esta es la marca esta Yo no sé si existirá o no más Pero yo lo agarré Este Y pues sí Funcionó bastante bien Y para el cabello Tenemos esta crema De Sculpir De la Marca Carnier Fructis Es como Es una Crema en gel Y acondiciona Entonces la usa a mis niñas Ella es la de estos productos Y a ella le súper encanta Y esto sí Esto viene para mi casa otra vez Yo lo compraría Y un producto que yo probé Y le gustó a mi familia Es este foliante De la marca Dough Y huele Riquísimo Miren No quedó Nada 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 Si lo ve el fondo Yo lo quisiera Este destapar Pero como no puedo Porque con una mano Estoy grabando Entonces Pero miren No quedó Nadita Nadita Se les acosta Se les acosta La última cosita O sea Aquí no se desperdicia Nada Y si lo volvería a comprar Excelente producto Y si Yo lo compro Y pues como productos Para la cara Este es el único Que tengo ahorita De los terminados Porque los otros Ya lo habíamos tirado Antes de hacer este video Entonces tenía De la marca La Roche De otras marcas De también De Nitrogena Y de diferentes marcas Que yo traté Porque aquí son 6 adolescentes Estamos hablando De 2 niñas 4 varones Pero ya uno Ya va pasando Esa etapa Entonces Pero si Este le super ayudó A los otros Niños Y bueno Se lo acabó No quedó Nada 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 Mira Y dijo Si a él Si le funcionó Es super bueno Este lo compré En a Walmart Y de los productos Del hogar He usado este Para ambientar Y si me encantó Y por él Pues no pagué mucho Creo que solo Pagué un dólar Entonces Este producto Es bueno Y me gustó Y otro Tengo varios Para las manos Pero este Es el que yo me terminé Pagué La Cómodo Precio De 75 centavos En una CV Me agarré De estos Y de otros También Y me super encantaron Y por el precio Pues sobo en su trabajo Yo tengo también De la marca En Backbody World Pero de esos Pues los terminados Ya los vi a tirados Y me olvido guardarlos Para mostrárselos Pero yo de todo Uso un poco Entonces no tengo Una preferencia En sí Contra el que me funciona Los pruebo Y ya Y ahí decido Si vuelvo O no a comprarlo De nuevo Producto Para el uso personal Como para mi cuervo Para Dolores Miren Me cabe esta Tapita Porque me dio Una temporada Como Dolores En los pies Y en mis rodillas Y esto me funcionó Súper bien Y miren No quedó nada Me lo acabé Y sí Son buenos Para los dolores Y bueno Quise incluir Este perfumito Que miren Como terminó Ahí Empacado Se dañó todo Y entonces Era uno De todos mis tiempos Beautiful De Still Outer Y bueno Ya hacía muchos años Me anduve acompañando Pero ya el aroma Ya no huelía bien Creo que lo descuidé Y el último poquito Pues ya no era agradable Y lo tiré para acá En los productos terminados Porque es algo De muchos años Que lo estuve usando Y me súper encantaba Y bueno Quise incluirlo acá Con esto me despido Con este producto Aquí paso a despedirme Solo quería decirle Que es de Ana Blog Este es De Todo un poco con Ana Y estos son De productos terminados Que yo uso Para mi hogar Y mi familia Espero que se suscriban Denme dedito arriba Y espero que me ayuden A crecer en mi canal Que Dios me los bendiga A todos Y disfruten De muchas cosas Que voy a traer En mi canal De Todo un poco ¡Gracias! ¡Gracias!